En 1997 tuvimos una idea. Trabajar para terminar con la situación de extrema pobreza en la que viven miles de personas en Latinoamérica. Uniendo el trabajo de jóvenes pobladores para crear una sociedad más justa. Esta es nuestra visión. Queremos superar la extrema pobreza por medio del fomento del desarrollo comunitario, de la promoción de conciencia y acción social, además de la incidencia en políticas públicas, planteando así soluciones concretas como construcción de viviendas, planes de educación, planes de trabajo que respondan a las necesidades de la comunidad. Buscamos organizar los pobladores de las comunidades junto a los voluntarios para exigir y ejercer los derechos vulnerados de los asentamientos. Hoy somos Techo. Queremos seguir creciendo para construir una sociedad justa y sin pobreza.